Ya rompí y liberé, desde agárrame esa fe Estoy pa' mí que te crees, solo queda florecer Las babies me escriben desde el amanecer Quieren que salga hasta la noche como fiero para romper Cómo me tratan, me sacan esto de players sin cartón Es que me jalan, me aman, dicen que soy el sabrosón Pero solo quiero aterrizar Volver ese lugar donde me aprendo a amar Arte pura de improvisar Encuentro la cura en este brote lirical Arte pura de improvisar Encuentro la cura en este brote lirical Sin mentira enterré todas las pulgas de mi ser Sin mentira abracé todas las fallas que tuve Sin mentira enterré todas las pulgas de mi ser Sin mentira abracé todas las fallas que tuve Que tuve enterré para volver a mi ser Que tuve enterré para volver a mi ser Gracias.